Nos preocupa mucho porque el crecimiento es muy, muy preocupante. Para hacer números rapiditos, el 16 del 10 teníamos 73 casos. El 16 del 10 hace... 73 casos, el 30, 14 días después teníamos 136, casi se duplicaron. Y al 12, ayer, teníamos 204 casos. Entonces estamos viendo que tenemos una progresión muy preocupante. Se triplicaron los casos en un mes. Exacto. Faltan 4 días para el mes. Entonces, esa es una cuestión. Bueno, aparte que esto es San Carlos, pero tenemos Sur, Norte, Matiles y en todos lados el crecimiento es igual. Y como sabemos que la circulación, o sea, nosotros por ahí tenemos pacientes que viven en otra localidad, pero la mayoría son contactos de acá y de San Francisco. Porque el centro, porque digamos que la mayor población, la concentración es acá. Entonces, ya prácticamente esto es una gestión y, bueno, yo como encargado de la sufección me preocupa ese problema. Así que, bueno, estamos trabajando. Yo creo que acá el problema principal es que la gente no cumple con la normativa, con las reglas básicas. Y, bueno, entonces, ese es el problema. Yo digo, y lo estamos practicando en el hospital, cada persona tiene COVID. Cada uno de nosotros tiene COVID. Por lo tanto, hagamos cuenta de eso, que cada uno de nosotros tiene COVID. No nos acercamos a un mes y medio de salla, no nos sacamos el barico nunca. Estamos en contacto con gente que no es conviviente. Bueno, y todos nos lavamos las manos. Entonces, esa es la cuestión. Que si nosotros nos aislamos, disminuimos la circulación del virus. Y, lógicamente, que la persona que es sospechosa o que es positiva, se quede en su casa. Porque tenemos constantemente reclamos de gente que dice, mira, fulano tiene que estar aislado y no lo hace. Y esa gente está repartiendo virus por todos lados. Si uno hace la progresión, que yo la otra vez te decía, matemática, de que por cada positivo, hay 10 positivos que no lo saben. O sea, que nosotros en este momento tenemos menos de 100 casos activos. Tenemos mil personas que están repartiendo virus. Entonces, esto, como decías vos, no estamos ni en la necesidad, estamos en un barrilete subiendo. Así que, bueno, yo creo que la comunidad tiene que entender que la responsabilidad de esto es exclusivamente de su comportamiento. Nosotros con el equipo de salud estamos haciendo lo imposible, estamos agotados. Tenemos ya muchos casos positivos dentro del equipo que hace que se menguen el equipo. Y eso no tiene reemplazo. Acá podemos tener muchas cámaras, pero si no tenemos los recursos humanos, no hay quien atiende. Y bueno, y eso es lo que nos preocupa. Este es el tal mentado estrés del sistema de salud. Eso es el estrés. Ya no solamente nos estrejemos, sino que a partir de que se infecta un personal de salud, se tiene que aislar y muchas veces están en contacto con sus compañeros de trabajo. Por lo tanto, son dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, es algo muy preocupante. Sí, sí, porque se quedan sin personal rápidamente. Yo me puedo aislar en mi casa, no voy a trabajar, etc. Pero cuando un personal del equipo se tiene que quedar en su casa, nadie puede reemplazarlo. Y qué hablar cuando son dos, tres, cuatro. Esto es una de las cosas más temidas también, que no se habla tanto. ¿Qué pasa cuando el personal de salud se infecte? Cuando tengamos bajas de tres, cuatro, cinco, seis personas, siete personas, que no es que te dejan sin una pata menos en la mesa, te dejan sin tres patas menos. Exacto. Y la responsabilidad social, doctor, ¿usted qué percibe? Que no está, digo, ante el crecimiento exponencial de casos, uno deduce que no lo estamos haciendo, no estamos siendo responsables de nuestras conductas individuales. Por supuesto, estamos viendo que todos estos saltos cualitativos son reuniones familiares. Hay gente que se junta, 50 personas, y de ahí tenés 10, 20, 30 casos. Y nosotros estamos viendo, nosotros vimos que, como te decía, el 30 había 134 y ahora hay 200, es porque hubo 4 o 5 eventos que hicieron estallar la cantidad de contagios. Y los positivos, nosotros estamos contabilizando lo que nosotros estudiamos. No nos olvidemos que hay laboratorios privados que están haciendo de acá, de Galde, de Santo Tomé, y esos no tenemos todos los registros. Así que hay gente que, no nos lo tenemos en cuenta, pero hay gente que está esparciendo el virus. Sí, 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 sí. ¿Qué... No, sí, porque me estoy quedando pensando, hago números, hago números y pienso, si tenemos 100 casos positivos, si por cada uno hay 10, es decir que hay 1.000 personas que tienen COVID, o que hemos tenido COVID y no lo sabemos o no lo saben. ¿Cuántas personas hay internadas hoy, doctor? No, por suerte hoy no tenemos ni gente. ¿Hoy no hay? Hoy no hay en el módulo. Hace dos días, sí, hace dos días que no tenemos ni gente. Claro. Bueno, tuvimos unas tantas, algunos tuvimos que derivar porque compensaron. Y las enfermeras, los médicos que van al módulo COVID, cuando hay personas internadas que tienen el virus, digo, la protección es extrema a un punto difícil de dimensionar, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es lo que yo digo. Esos son los soldados, el personal de esta medida y el servicio general que están las 8 horas en un turno con ese equipo de protección personal, es algo que yo quisiera que la gente que dice que no existe y todo eso que ni ni se ni se ni se va a pasar, yo diría que vengan y vean lo que significa estar 8 horas en un turno con toda esa parafernalia, que para ir al baño tenés que sacarte todo, ir al baño, volver y decir, eso es lo que hay que pensar. Y eso es lo que, de todas maneras, de la gente que ha estado en COVID, hasta ahora no hemos tenido un personal de la atención general en que se contactó. Así que los cuidados son extremos y bueno, no vale que todos los días, el médico de guardia no tiene un paciente con sospechoso, lo atiende, entonces es una tarea muy, muy grande. Y hay que hablar de que el médico de guardia los fines de semana tiene que estar pateando el penal y atajando, porque tiene que atender COVID y tiene que atender la guardia. Entonces estamos trabajando para conseguir que nos den un refuerzo de guardia a nivel del ministerio y bueno, como todas estas cosas son lentas, estamos sintiendo esa falta que es ahí histórica, pero bueno, ahora se hace mucho más evidente. Doctor, y en caso de que haya personal de salud infectado, ¿hay recambio? Digo, ¿ustedes tienen conocimiento de que haya, no sé, que le manden más enfermeras de otro lugar o tenemos en San Carlos chicas que puedan cubrir esa situación extraordinaria? No, no hay. Ese es el problema. En todos lados, casi todos nuestros santos desde la región tienen uno o dos enfermeras. Y bueno, en todos lados están esperanzas, están allá, están allá. Esperanza estalló, literalmente estalló, ayer creo que denunciaron 50 o 40 y pico de casos. Sí, incluso, bueno, ahí llamaron a personal de enfermería jubilado, que vivieran por ahí, y dan de vuelta, o sea, ahí fue, o sea, bueno, y acá hizo, nosotros ya hemos dado mano a todas, todas las personas que tuviesen títulos, que están haciendo reemplazos, y ahora tenemos, como te decía, tenemos tres enfermeras que se hizo paro normal. Tres. Es un hueco que no es como cubrir. Así, bueno, como te digo, eso es, el recurso humano es irreemplazable. Y eso, el problema, porque no hay, no hay, no hay que llamar, no, no hay, no hay que vengan de ningún lado. Porque aparte, no, yo no pienso, hay un escalafón de la provincia, de personal, de enfermería, y bueno, y acá le echamos mano a todos los reemplazos y todos los que están en escalafón, y el resto son de lejos. Claro. Son de Santo Tomé, del norte, de...